Y como principal asesor legal del presidente de los Estados Unidos, usted se ve involucrado en el tema de cerrar la presión de Guantánamo, todo el tema de las torturas, todo el tema de las detenciones, el traslado de prisioneros a lugares ilegales, etc. ¿Cómo fue eso? Bueno, las primeras cuestiones que menciona, los interrogatorios, las detenciones en Guantánamo y la tortura, las abordamos durante la transición. Si usted se acuerda, el presidente firmó ya en el segundo día de su mandato varios decretos para cerrar Guantánamo en el plazo de un año, crear varios grupos de trabajo, abolir la tortura y establecer nuevos métodos para realizar interrogatorios y establecer pautas para la detención. Creo que todo esto cambió de forma radical el rumbo del gobierno estadounidense en lo que respecta al contraterrorismo, con un enfoque más coherente con nuestros valores como país. Y ese primer año tuvimos que ver cómo trasladábamos o juzgábamos a los presos de Guantánamo para ir reduciendo el número de personas en las instalaciones, de modo que a la larga pudiéramos cerrar la prisión. Y ese fue un gran desafío. Teníamos la colaboración de mucha gente en el Ejecutivo, pero hubo mucha oposición del Partido Republicano al traslado de los detenidos a Estados Unidos para ser juzgados o incluso encarcelados. Y como abogado del presidente de los Estados Unidos, una de sus tareas es también asistir al presidente, ayudarlo en la selección, en la designación de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Usted participó en eso también. Así es, yo mismo la entrevisté. Resultó que David Souther dimitió como magistrado del Tribunal Supremo y el presidente tuvo la oportunidad de elegir a un candidato al puesto. Y al final eligió a Sonia Sotomayor, que es de Nueva York y es hispana. Hablé con ella varias veces y la ayudé a prepararse para las audiencias. No era la primera mujer que llegaba al Tribunal Supremo, pero sí la primera hispana. Su renuncia de la Casa Blanca ha sido visto para algunos como algo muy controversial. Muchos dijeron que usted se iba simplemente porque estaba frustrado, porque no logró todo lo que dijo que quería lograr en la campaña y lo que usted anunció, el cierre de Guantánamo, la eliminación de algunas prácticas de interrogatorios, etc. ¿Es verdad eso? Guantánamo todavía existe, pero como dije, no era mi cometido. Mi cometido era arreglar los asuntos legales relacionados con Guantánamo, pero cerrar Guantánamo era un problema político que el presidente de Estados Unidos debía resolver. Y además, había otras muchas prioridades en la agenda por encima del cierre de Guantánamo, como el crecimiento económico. Tuvimos que poner en marcha un paquete de estímulos que reencauzara al país. Cuando Obama llegó a la presidencia, perdíamos 600 mil puestos de trabajo al mes. Íbamos hacia el precipicio. Así que durante esos primeros meses se puso toda la atención en la economía. Después, el presidente se concentró en reformar el sistema sanitario estadounidense, lo que llevó 4 a 5 meses. Nadie hubiera aceptado que peleara más en el Congreso por Guantánamo, en detrimento de la recuperación económica o la reforma sanitaria. Así que si alguien le dijo que Greg se fue porque fracasó, estoy totalmente en desacuerdo. La mayoría de cosas en las que trabajé tuvieron un final muy satisfactorio. Y para mí, ha sido uno de los mejores momentos de mi vida por los logros que conseguimos. Como hemos visto en esta entrevista, usted ha sido un protagonista central de eventos muy importantes, de eventos históricos. Muchos de ellos relacionados con el uso del poder, el poder al más alto nivel en Washington. ¿Cómo hay que pensar sobre el poder en una ciudad como esta, de un país tan importante? Lo primero que hay que decir sobre el poder en Washington es que para ser un líder exitoso como John Kennedy, Lyndon Johnson, Bill Clinton o Barack Obama, hay que tener inteligencia, sensatez, valentía y saber rodearse de gente extraordinaria, pero también entender la política. La película Lincoln ha suscitado tanto interés porque Lincoln entendía la política, la importancia del compromiso, la necesidad de trabajar con gente con la que estás en profundo desacuerdo, porque al final los intereses del país son más importantes. Todas las personas que he mencionado entendieron la necesidad de trabajar con sus rivales. ¿Usted cree que estamos peor que nunca? ¿Usted cree que nunca el país había estado tan trancado en su capacidad de tomar decisiones críticas? No. Creo que siempre ha sido igual de malo. Puedo contarle episodios de la historia de los Estados Unidos en los que ha habido tanta irritación, rencor y polarización como hoy en día. Y debo decir que soy optimista sobre el futuro. Creo que el Partido Republicano está evolucionando de forma positiva. ¿Y qué cree usted que está pasando en el Partido Republicano? Explíquenos. Creo que están reexaminando la forma en la que se presentan ante los estadounidenses y están más dispuestos a escuchar otros puntos de vista. No van a ser tan excluyentes. Esa ha sido una de las razones de su estrepitoso fracaso en las últimas elecciones. Quizás soy demasiado optimista, pero veo que están revisando muchos asuntos y tal vez ahora estén más dispuestos a llegar a un compromiso con los demócratas. Cuando usted piensa en sus hijos, en sus nietos, ¿cómo compara las oportunidades que ellos tendrán con las oportunidades que usted tuvo? Realmente quiero creer que el país en el que vivo y al que quiero continuará ofreciéndoles esas oportunidades. Creo que continuará siendo un país en el que si trabajas duro, te preocupas por algo, puedes marcar la diferencia. Lo que más me preocupa cuando pienso en mis hijos es lo que le está pasando al planeta. Y esto es algo que también le preocupará a nuestras generaciones más jóvenes. El cambio climático puede tener consecuencias irreversibles. Creo que los políticos y el sector privado deberían enfocarse en encontrar soluciones. Greg Craig es un abogado que probablemente muchos de ustedes no conocían, pero que ahora conocen. Una extraordinaria carrera de un extraordinario abogado. Muchas gracias, señor Craig. Si quiere ver más de esta entrevista, visite nuestra página web, efectonaim.com. Y hasta aquí el programa de hoy. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que valió la pena dedicarle todo el programa a la fascinante trayectoria y a los roles que ha jugado Greg Craig. Nos vemos la semana entrante. Gracias. 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 Gracias.